¡Gol! 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 Dale, dale con emoción ¡Gol! 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 Ya empezó la fiesta de la mansión ¡Gol! 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 ¡Vámonos! Ferritas, serás campeón ¡Gol! 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 Umm… ¡Gol! ¡Gol! Ole Ole Es hora de la canción Ole, ole, tu cuerpo lleno de sudor, ole, ole, deja el corazón, ole, ole, y el alma para ser campeón. Dale, dale, con emoción, oh, 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 ya empezó la fiesta de la mansión, oh, oh, dale, dale, y grita gol, oh, 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 vamos, no te rindas, serás campeón, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!